Un total de 21 reces murieron al parecer tras ser envenenadas en una finca ubicada entre los corregimientos de los Tupes y las Pitillas, zona rural del municipio de San Diego Cesar. El propietario de la hacienda San Miguel, lugar donde ocurrieron los hechos, expresó que esto se debe a una retaliación porque supuestamente no quiso pagar un dinero que le exigió un grupo ilegal. Nosotros ordeñamos esta mañana, bajamos el ganado al potrero, lo echamos, que comieron y lo íbamos a echar. Ahí tenía como dos meses, tres meses, dos meses que no se echaba ganado. Solamente hay una poza ahí de agua, más nada. Cuando fuimos a desayunar, que bajamos, nada más encontramos el tenderete. Tendidos en el potrero, quedaron los emovientes, bajo la mirada impotente de los trabajadores y del dueño de la finca, quien expresó además que las autoridades tienen conocimiento del tema, pero no hacen nada. Si hay algo difícil de aceptar, es que haya seres humanos capaces de hacer esto, venerar animales inocentes, simplemente porque no se les cedió a la extorsión. Por no acceder a una extorsión, dice el afectado, tuvo que ver morir a los emovientes, que con tanto sacrificio sacó adelante en su negocio como ganadero. ¡Gracias! 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 Gracias.